Mi tío hizo una agüita de limón con agua, los limones, el azúcar para que quede dulcecita y también llenos para que esté fría porque aquí como hace canón y ellos se van como pastoñanas borreguitas de Josefa pues llegan cansados y pues aquí mi tío hizo una agüita de limón aunque se le pasaron los huesos y también hay no panes son no panes que están comiendo aunque mi tío ya dice que son pescados y también unas tontillas que están y Josefa se está comiendo un arrozito que ya hizo ¿Cómo sabe, abuelo? Rico y eso que está comiendo y una costilla De cuenta Saludos a mi Pablito ¿A quién más? A todos los amigos Y no olviden suscribirse en el canal de Josefa Y poner su dedito Eso Para cuando subamos este video Este Quieren YouTube Y en el agüita ¿Cómo sabe, abuelo? Rica 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 Está muy ácida Muy No, está buena Se le pasó de azúcar No Está buenísima Está buenísima Eso dice porque mi tío me echa tres cucharadas de azúcar Pues sí, porque si me van a dar un agua que no tenga azúcar parece agua de calcetín Agua de calcetín, miren Ay, está bien sabrosa Bien sabrosa Porque también estamos comiendo con las tontillas Bueno, aquí están unas tonditas pero aquí también hay tontillas Bueno Y ahí están como unas tonditas que hizo allí en Josefa Y esto es pescado Esto es pescado Esto es pescado Pescado, pescado de cerca Es lo mejor que hay Esas son gonditas que hizo allí en Josefa con un poco de masa que ahí tienen en refri Y ahí está la cubeta del Nistamal Pues sí Nistamal Nistamal o Tamal Nistamal Pues sí, Nistamal Es Nistamal Nistamal Hay una diferencia en Tamal a Mistamal Bien, o te grabo Aquí me estoy comiendo una costilla de cuenca No es de cuenca No es de cuenca Bueno, creo que es de gallina No sé Aunque no sea de mi Pablito Todo está bueno Pues sí Aunque no esté Pero José pues Tiene que estar feliz Aunque se agarren Con un mal hombre Pues sí ¿Por qué se fue en Tamal? Al hospital Porque estaba Mandito ¿Por qué se fue en Tamal? Al hospital Porque estaba Mandito ¿Por qué en Tomate vaina? Porque no usan Para hacer salsa Vainan en moncajete ¿Y por qué baila un chile? Porque no usan Para hacer salsa ¿Por qué bailan Los chinicules en el coma? Se le va a tonar De la rosa Se le va a tonar La carne Se le va a tonar Todo ¿Por qué se fue? El nopal Ancomán Para hacer nopal frito Y se le va a tonar 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 ¿Por qué se fue Unas tontillas Ancomán Panasense Tontillas crudas Calentadas Bueno Calentadas Aunque sea calentadas O chamuscadas Qué rico Qué rico Viste de huerta Miren Ese es un nopal ¿Está rico abuel? Riquísimo Se va chupando Ustedes Por siempre Aunque aquí todavía hay más Pescados Bueno Pescados Aunque se llaman nopanes Aquí Como se van al pastoneo O a veces por aquí crecen Mis tíos Contan nopanes Y aquí se sientan Afuenita A quitarle las espinas Y ya después Nos van a Nos contan aquí Y nos echan ancomán Y ya está Se hicieron unos Ricos nopalitos En lugar de salir a comprarnos Que están bien sabrosos Después se les echa Limoncitos Su cerbollita Su sanecita Salsita Su oregano Pues oregano Aunque con sancitas Y pican No se crean No se crean Como dice Uno Ay Compadre Habla de los bomberos Que estos Dista Que Es como el infierno Como antien Que se Quemó Probando Angus ¿Se acuerdan Dawa? Que estábamos Desayunando Y como vio Como un trastecito Chiquito Con Pimientos Hacía manillitos Mi abuelo Sabía que Enda Y pues Agarró uno Para probarlo Y Ay Estaba Pero si Picosísimo Vendana Pues Si Solamente Para saber Que enda Pues si Pues eran Chiles Sabaneros Pues si Con limón Y cebolla Y como No iban A picar Y como No sabía Yo Que eran Chiles Ay Voy De trago Si ya Sabía Que eran Chiles Pues Para que Nos probó Agüe Así Solamente Se va A enchinar Pues Si Que Ganan Enchinándose Pues No Solamente Un vasito De agua Aunque Sea Con Que sea Agua De limón Simple Naranja Sandía De lo que Sea Pero Al menos Agua Porque Así Es Como Tendré Baja Eso Porque Con Que Más Se puede Quitan Enchin De La Nengua Bueno Las traje Ayer No Tío Ni Inventes Ya Me vas A hacer Enricondan Bueno Seguimos En En vivo Este Es Un Arrosito Que Hizo Josefa Y Ya No Hizo Allí En Comán Aunque Hubieran Visto Lo Que Estaba Haciendo Para Encontrar La Olla Se Acuerda Que Estaba Ya Preguntándome A Mí A Mi A Fén Buscándonos Dos Refres Afuena Y No Ya Ahí Bien Gracias Yo Pensé Que Tenían Hasta Adentro Del Rebrigerador Y Estaba Allí En En Cesto Y Ahí Está Escuchándome Solamente Unándose Y Eso Que Vive Aquí Sí No No La veo Casi Me Muele Si hubiera sido Una víbola Ya no hubiera muerto El paraferio Dice Que Buscaste Le Dijo La cacerola Para La rosa Y Ya que Se Mete En La cocina Y Dice No Busca Esta Y Usted Pues Sí La cacerola Y Fuente De Su Andis Y Nada Lo Lo Que Va a Subir La Niña Lo Que Hace La Abuela Que Ya Ni Ve Las Cosas Ay Abuela Mata La Risa ¿Por qué No va a matar La risa? A ti Bueno Pensé que Usted A ti Fue Fue Que Yo Gracias A Dios Que Comí Pues Sí Pensé que A usted Me gustaba En China Que En Chino Pensé Que Me gustaba Otro Aquí Me Sobró Todavía Una Costilla Del Del Pescado Del Pescado Pescado Eso Solamente Es No Pan Picado Es Lo Más Sabroso Que Comen Los Pobres Bueno Nosotros Somos Ricos En Cuestión De Comidas De Salud Porque Los Ricos Los Ricos Nomás Se Hacen Bocas Con Tanta Carne Con África Aunque Un Arrocito Pues Échame Otro Bajo De Agua Por Bajo Parece Que No Pasó En Río Se Acaban Toda En Agua Yo Otra Vez Hacen Otra Cubeta Creo Que Tenemos Tenemos Que Hacer Un Tinaco Creo Que De Agua Si Para Que Alcance Si Tenemos Que Hacer Un Tinaco Porque Ahorita Que Vengan Los Que Fueron A La Central Van A Venir Sedientos Sedientos No Se Pudieron A Ven Comprar Un Agüita Por El Camino Si Sabe Si Ya Si ¿En Que Piensa La Mortalidad Del Cangrejo Con Que Muño El Cangrejo Pues Cargo La Piedra En El Lomo Y Por Eso Fue Que Se Muño Por El Peso Por El Peso Todavía Ni Sabe Eso Sonte Es Una Idea Así Yo Estoy Con La Carga De ¿Cómo Se Dice? ¿Del Burro? No Con La Con La Joroba Del Camello Ah Del Burro Es Que Yo Pensé Que De Can Un Burro Ah Que Voy A Cargar Un Burro Será El Burro Que Me Cargue A Mi No Yo A El Burro Tío ¿Ya te Imaginas? ¿Qué Está Cargando Un Burro Nos vamos A Molin De Ruiz y bueno eso ya fue todo aunque suscríbanse si quieren que si quieren ven más vídeos de josefa y sufren cancetín bye bye cuídense nos vamos en 3 2 1